Muy bien, continuamos Con este iba a limpiar esto Y luego fundar la ciudad en las ruinas que están ¿Dónde están? Ah, aquí Ah, es a donde va Jack Con buen ejército considerable ¿Dónde está el metroero? Aquí reclutando Pues necesito que reclutes rápido Necesito que reclutes más rápido Mucho más rápido Bueno, voy a limpiar esto Si fundar en la ciudad, pues simplemente se la quito y listo En cualquier caso El ejército tocho No debería llegar a donde estoy yo Y si llega, pues Haciéndolo manual, malo será Voy a sacar la invocación Luego esta ya la ve Esta está para crecer Necesitaría un poco más de oro Lo cual se arregla con otra granja Ah, ahí tengo que limpiar esto Que falla Vale, vamos a pillar Esto de aquí Así Mucho 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 No vale, pero bueno De hecho Solo podrás Voy a poner estos Vale Vamos a ello Bueno Uy, y hay un R Hay un R Perfecto Porque esto se irá A la prisión O a la cripta Bueno Como predecía El combate no fue bien Así que Vamos a Hacerlo manual Vale Hay un par de Unidades de carga Y luego arqueritos Entonces Como no tengo piqueros No me va a quedar Mucha más orción Hay que colocar aquí Estos dos Tengo un tercer Tengo un tercer Tengo un tercer Tengo un tercer Y ahora avanzaré Tengo un tercer Vale Hay una casa ya Más para adelante Tu se va a ir Y vale Tu desde aquí No llegas a ningún lado Tu tampoco Y tenemos magia Magia que vamos a usar prepara moral y fortaleza en área es más interesante este yo creo que sí o incluso condenación además condenación es muy barato acá no me acabo de encontrar el sentido esa es la jaula voy a poner esto así y voy a tirarme la jaula solo por probar que yo creo que no me va a ser interesante pero bueno estas unidades de carga estas eran no tan piqueros de verdad esto me ha parecido nada antes no avanza eh los cabronzatos no avanza vale ahí había una trampa no no era eso que quería hacer ahí vale todo aquí todo aquí vale y ahora todo desde aquí sigue sin llegarle a nadie vamos a todos y sigue sin llegarle a nadie perfecto las defensas y yo creo que voy a tirar una condena condena 3 los caballeros cuidado porque esta va a ser muy problemática muy mucho bueno pues opciones pocas tendría realmente que rodearlo e intentar hacerle palizas en más pero ni siquiera quepo por encima igual debería haber esperado contrato a que 12 condenación es que lo van a curar lo van a curar y me la van a liar bueno voy a intentar bajar esa moral al menos si elimino a ese suelo bajar a la moral luego este vale este puede curar todavía y con el veneno perfecto pues ya que puedes curar vale esto es como el apredecible lo están bufando ah lo bueno es que las trampas también se afectan a ellos perfecto tendría que apurar el matar a este tío uff ahora más me está pegando duro no quería apurar matar al héroe para que no huya y meterle a la presión si lo sé pero me la están liando parda pardísima de hecho si lo pego con esto nueve y no gran cosa si doy un paso nada pero puedo aguantarlo y ahora le pego con esto le pegaría con eso si no fallase quiero decir vale pues te va a tocar te va a tocar justamente el hacia la gloria ah es que el hacia la gloria va a impidir que se muera o sea que realmente sí que tendría sentido hacerlo así pues no tengo nada claro es que si te mueves además te van a crujir pero por todas las estinas ah que hago a ver no me va a cargar solo tengo asegurado lo intento a ver si sobrelleva porque puedo hacer eso sé voy a seguir reduciendo la moral que igual a sé me dan menos fuerte oye podría ser rematado así de guay como la moral que va sigue por los noles podría pegarle una hostia con este pero también es probable que falle no puedo ponerle la defensa y resistencia que también te lo suspegas ah bueno lo has hecho buenísimo lo has hecho que ruina hay paracolva que nos puedo mover pues nada allá va que rencor madre mía a no a a a a a a a Vale, mis clip por ahí No pasa nada Las bajas me voy a tocar No pasa nada Vamos para la gran cosa Vale, realmente no hay mucho más que hacer Que vaya automático No pasa nada Ay, puedo huir Por el muro No me había dado cuenta Oh, no me había dado cuenta Vale Perdi un arquero Vale, estoy muy mal de pasta Uy, el off hat está muy chat Es decir, el objeto está muy interesante Lo que no sé si es que es una tiria Que es secundaria Tengo que leer mejor Porque está claro que hago la imagen Muy bien A la cripta que fue Alguien objeto interesante Lo cierto es que no Pues que se quede ahí Y si tengo que hacer la cripta Debería construir la cripta Para lo cual tengo que hacer La torre de magos Vale, quería probar Vale, quería probar Yo creo que lo voy a llevar Yo creo que lo voy a llevar En forma de esto Vale, pues creo que vamos así Ah, no Ah, no Mira, Kaspar Son los que te pago Ya para lo que queda Bueno, está pulgando por ahí Pero tampoco tengo claro Que está haciendo Lo que pasa Es que Va con varias Taller 3 E incluso Una Taller 4 Que me va a complicar Bastante la vida Ya sé Porque estaba Haciendo No, dentro No me hace falta Porque ya tengo el nivel 2 Entonces Entonces ¿Por qué no estaba Haciendo banderizos? Ah, no Este es el banderizo Ya Vale Vale Pues igual Quito un banderizo Y meto un piquero más Vale Vale Una provincia más Ajá Y con el ajo Y con el ajo Ah, si me estoy centrando en comida Lo propio sería comida Pero por otro lado Ir bufándome con estas cosas No estaría mal Perfecto Todavía no puedo pillaros. ¡Ay, yaka, yaka! Qué poco me gusta que estás ahí. Aunque a la vez, qué poco me gusta que estás. ¿Tú no le puedes meter un poco de empujón? Yo pienso que sí, ¿no? Ahora no estás montado. ¿Y te vas a mover o no? Veo que no. Vale. El fanático me tira tan fuerte del pie. Yo creo que voy a tirar de esta. ¡Conclave! ¡Hombre! Pues no sabes tú lo bien que me viene esto. ¡Ah, mi madre! ¡Oh, mi madre! ¡Ah, mi madre! ¡Ah! ¡Ah! Gran hacha helada Pues mira Me la voy a poner Porque Es daño de frío Y contra el fénix me va a venir bien Vale, y ahora que tengo todo eso limpio Debería volver a acercarme a las ruinas Vale El granero necesita guardaboscas Son todos mediocres Tengo este Algo más que está defendido Esto Está defendido y no lo voy a coger próximamente Vale, nada Cojo este Y aquí Me hacéis que toméis el herrero Vale Tiene mejora de imperio disponible ¿Cuál? Más oro de los vasallos Pues mira Ahora que me lo dices Me viene de perlas Gracias Solo es más 10 Pero bueno Hazme un scout adicional Que más te quedamos en ellos Vale Llegaron los refuerzos Casi voy a mover esto así Y esto Y esto Vale Sigue un poco más Tomemos el rechizo Que me vendrá bien Tenerlo listo Y ahí está Yaka Zang La capital de Yaka ¿Por qué se para ahí? Vale Esto es un buffo Y todo lo demás Vale Voy a por el buffo Vale Sí Esto Déjalo así Puedo integrar esto Por un precio Razonable Vale Te doy la piedra Porque creo recordar Que no tengo tracción mejor A este manual Por favor Gracias Vale Vale Pues todo Todo lo he hecho Vale Sí Primero le haré Ah Tengo 3 de 3 Ya ¿En qué momento? Ah Es que se me le pongo así Ya Vale Vale Pues ya está Pues si tengo un héroe más Realmente hay que bajar estos Esto es taller 1 ¿Verdad? Taller 2 ¿Qué desesperanza? Pues te lo vas a quedar Pues te lo vas a quedarse Y del resto no tengo nada especial que darte Vale Entonces con eso 1, 2 Necesitaría un par de piqueros Y tal vez le meto No, otro banderizo No sé Vale Y ahora que tengo todo eso Me vas a nexionar esto Vale Esto se potencia más Por cada canalizador en el dominio Así que Sí que te puedo Dar algo por aquí Tú te vas a centrar en mana Y Vale, ya está Él es independiente Más o menos Nada que quieras Tú como no llegaste aquí Todavía no hay nada que hacer Aparte de que no te liberé así Y este refugio del foraje Y después se lo meteré a esta Y listo Pero haz cosas No has hecho cosas Vale, ahora que tengo eso Voy a perder el agua Este también Y ya que estamos Pues buffo también Esta ciudad Vale Y este se buffa con Ah, Sundren Tiene un Debe estar por esta parte del sur Pues entonces muy probablemente Por cada uno de estos Muy probablemente No pueda Sacarle bien Provecho a esto Vale Sin más Igual Se gana Estoy de ahí un poco más De arriba Tiro ese Quito uno de estos Y lo vuelvo a cargar Vale Y tú vas a esperar Y tú vas a esperar ¿Vale? Vale 3, 1 más esos 3, vale, todo correcto, vale, de nivel 2, vamos a ver, naturaleza, calvero o fertilidad, creo que el que me interesa es el calvero, dejadme ver los planes como los tenía, calvero, piel vegetal, claramente, aunque esto es bastante bueno. Sí, voy a pegarme el primero a este, con un arcadeta ya lo traes, me parece muy interesante, vale, nada por aquí, este lo voy a dejar, esto sí que lo voy a ir avanzando, ¿dónde estás? Vale, pero supongo que me ha dejado la guerra, porque como ahora son de jaca, pues ya se acabó, y estoy dicho, alma corrupta. Vale, vale, aquí no está disponible para comerciar, vamos a ver, esto era el diplomacia, aquí, ciudades, es esta, que no puedo comerciar, vale, pues como saqué un tomo nuevo, aunque por otra parte, sí, sí, lo voy a dejar aquí, vale, este va a ser vídeo cortito, y quiero dosificarlos un poco en base a los tomos que voy sacando, así que se va a quedar así, otro día más y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!